Lo que estamos haciendo ahora para privilegiar la educación vial es, quien quiera tener derecho a esto, debe ganar, estudiar unos materiales mínimos de educación vial, las normas mínimas que deberíamos conocer todos al conducir, y ganar un test electrónico, que usted va a poder encontrar subiéndose a nuestro sitio de Emetra y de Vial, nosotros vamos a estar con solo que ingresen a nuestra página, ahí van a encontrar exactamente el lugar a donde ustedes pueden acceder a ese test electrónico, se necesita que usted estudie el material, que es un material sumamente sencillo, luego haga la prueba, para aprobar, para ganar ese test, necesita sacar 70 puntos como mínimo, y en el momento en el que usted apruebe el test, usted ya está listo porque son dos los requisitos, uno es ganar el test, y el otro es que usted pueda compartir lo que aprendió con su círculo familiar, con cinco miembros, con cinco miembros de la familia, para que esto sea válido, necesitamos niños desde los 10 años, o personas desde los 10 años en adelante, califican, para hacer los cinco personas que se inscriban siempre en la página, una vez que la persona ha ganado su evaluación. Con esto, la máquina, el computador, al tener totalmente comprobado que pasó la persona interesada, pasó su test, y luego que las cinco personas recibieron o quedaron inscritas, las personas, las cinco personas adicionales, se sube una foto de la reunión, y les va a llegar una pequeña evaluación del capacitador. Para los cinco referidos, como hay niños, y puede ser la familia, para ellos no es tanto un examen, sino es una evaluación, ¿verdad? ¿Qué tan interesante te pareció? ¿Te explicó bien el evaluador? Y preguntas muy básicas, ¿verdad? Como, ¿cuáles son los colores del semáforo? Cositas muy sencillas, pero ahí esa no se evalúa, esa no tiene puntuación, sino simplemente es que se tenga que completar como requisito. Una vez que eso se ha dado, automáticamente la persona ya puede consultar y va a ver que su descuento le fue aplicado. Un poco la idea es ir privilegiando, que ayudemos a la gente y que comuniquemos, que las sanciones tienen un sentido educativo, formativo. Aquí no estamos hablando de dinero, no es el dinero lo que le interesa a la administración, no es eso. Estamos hablando de la necesidad de que nos eduquemos todos para ordenar el tránsito, pero finalmente si todo eso se concreta, tenemos la ilusión de que bajen los accidentes. Si bajan los accidentes, por supuesto vamos a tener menos fallecidos, menos personas lesionadas, un sistema de salud que mejore, dada lo que ha venido pasando recientemente. Y bueno, ojalá que esto nos lleve a un orden que hay que poner dentro de la administración del tránsito. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!